Muy bien, pues buenos días a todos. Es un placer poder compartir esta sesión sobre el parte de descarbonización. Muchas gracias por su asistencia. Un agradecimiento que extiendo también a los ponentes de ACI, de Analistas Financieros Internacionales, que nos van a acompañar durante esta sesión y la verdad es que con los que llevamos décadas trabajando en distintos ámbitos de oportunidad. Desde Cuchabank y Caja Sur queremos acompañar a nuestros clientes en los retos, en los desafíos que afrontáis las empresas en cada momento y desde el reconocimiento y con mucha humildad, pues la verdad es que tenemos vocación de contribuir a la competitividad de nuestras empresas de una forma proactiva. Y para ello tratamos de identificar y comprender un poco los distintos desafíos para acercaros el mejor conocimiento y las mejores capacidades para cada uno de esos ámbitos de desafío. Y de los retos que tenemos por delante, la verdad es que el reto de la descarbonización de la economía es sin duda uno de los que tenemos que abordar de forma inmediata. El objetivo de neutralidad climática para el año 2050 sin duda pasa por la descarbonización de las economías europeas, una declaración ambiciosa que sin duda supone un gran desafío para nuestras empresas en general y para las pymes en particular. En la jornada de hoy veremos por una parte el contexto de los fondos NEXT para las empresas como herramientas de ayuda para abordar los retos a los que hacía mención. Un detalle sobre la convocatoria en concreto del PERTE de descarbonización industrial y, por último, una referencia también a nuestras plataformas de Cuchaban NEXT y Cajasur NEXT, donde podrán encontrar toda la información de detalles sobre las ayudas y sobre los procesos que hoy veremos y comentaremos. Pero antes de pasar a presentar a los ponentes de hoy, me gustaría reiterar el agradecimiento por vuestro tiempo y nuestra vocación de acompañamiento. Ponemos a vuestra disposición toda nuestra red para ampliar cualquier información, para poner a su disposición tanto líneas de avales, anticipos, necesidades de financiación. Y, bueno, pues sin duda es nuestra vocación acompañar en esos retos que tenemos por delante. Y brevemente, ya para cerrar esta presentación y dar comienzo a verdaderamente el contenido para el que nos hemos citado, quería presentar telegráficamente, porque la verdad es que si me pongo a leer sus currículums, nos llevaría bastante tiempo a los tres ponentes que tendremos hoy. Por una parte, Diego Vizcaíno, ha sido director de Economía Aplicada y miembro de la Comisión Ejecutiva de AGI, de Analistas Financieros Internacionales. Cuenta con muchísima experiencia, más de 17 años de experiencia y, en concreto, en la materia de fondos europeos, también con una experiencia dilatada en el asesoramiento sobre dichos fondos y, en general, sobre administraciones públicas. Contaremos también con Ana Domínguez, consultora senior del Área de Economía Aplicada de AGI. Ana coordina proyectos de asesoramiento vinculados con la implementación del plan de recuperación y de todas las oportunidades que surgen en torno a los fondos NEXT que tenemos por delante. Y tenemos también a Jaime Yaguno, consultor en temas de fondos NEXT, que participan en el seguimiento sobre la ejecución de los fondos europeos para entidades financieras y también se ocupa del asesoramiento sobre las ayudas, en general, para las empresas. Por tanto, como decía al principio, nuestra vocación es siempre identificar el mejor conocimiento, las mejores capacidades y hacer alianzas con ellos, como es el caso de AGI, en este mundo complejo, pero a la vez lleno de oportunidades como son los fondos NEXT Europa. Por tanto, sin más, con un agradecimiento me despido y escuchamos atentamente a nuestros socios de viaje de AGI. Fenomenal, Javier. Pues muchas gracias por la introducción y también para nosotros es un honor, desde luego, poder trabajar con Cushaban, con Cajasur y poder atender los intereses y necesidades de las empresas que nos acompañáis hoy en este webinar. Hemos preparado esta presentación que veréis que está muy aterrizada, hay muy poca teoría y está muy orientada a la práctica. Tiene una estructura en tres bloques. El primero es una presentación del contexto. Es muy breve, pero pensamos que es necesario que tengáis esto. Es fondos NEXT en general, qué son los PERTE y, digamos, la dotación inicial del PERTE de descarbonización industrial, para que tengáis esa información inicial. Pasamos a un segundo bloque de ayudas, en el que describimos con detalle cuáles son las modalidades de ayuda que se prevén, quiénes pueden concurrir a ellas, qué requisitos se exigen para poder acceder a este tipo de ayudas, qué tipo de actuaciones también son elegibles y qué gastos dentro de estas actuaciones serían subvencionables. Y, por último, vemos cuál es la intensidad prevista de las ayudas. Y luego, el tercer bloque, todavía más aterrizado, ya, oye, pues nos interesa, vemos que tenemos un proyecto susceptible de ser beneficiario, bueno, pues cuál es la forma de presentación y qué documentación se exige, ¿no?, para tramitar este tipo de ayudas, ¿no? Ese es un poco el esquema. Yendo al primer bloque, ¿no?, del contexto de la implementación general de los fondos europeos, bueno, los fondos Next Gen. Bueno, el plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene una dotación nunca vista, ¿no?, en la historia de la Unión Europea, en el concepto de movilización, de incentivo a la movilización de inversiones, prevé movilizar un total con más de 163.000 millones de euros a través de dos vías, ¿no?, dos canales. Hay uno de subvenciones, que tiene previsto 79.868 millones de euros, y otro canal de préstamos, ¿no?, con 83.200 millones de euros. ¿Y para qué se destina todo este volumen de subvenciones y préstamos? Bueno, pues fundamentalmente para financiar lo que se han venido a llamar proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, los famosos PERTE, esas son las siglas, ¿no?, que responden a PERTE, ¿no?, y esto pretende apoyar sectores clave, ¿no?, ¿para qué?, pues lo que decía Javier, ¿no?, la economía europea está en un contexto internacional pues cada vez más competitivo, donde tenemos Estados Unidos, tenemos Asia, en particular China, invirtiendo y transformando de manera muy acelerada sus economías, ¿y en qué líneas? Bueno, pues en la reducción de la huella de carbono, en poder alcanzar una producción más sostenible, en digitalizar los procesos productivos, ¿no?, bueno, pues todos esos son retos que están acometiendo otras economías y se pretende que la economía europea, las empresas europeas, no se vean descolgadas de esas grandes transformaciones, ¿no? Entonces, de todo esto ya se ha movilizado, en una primera fase, en torno a un 52% del volumen de fondos previstos, ¿no? Y en este contexto, las entidades financieras, y ahí Cuchabán, Cajasur tienen un papel relevante, ¿no?, pues ¿para qué?, para articular como intermediarios la canalización de estos recursos, ¿no?, que Bruselas aporta, pues a través de, bueno, la modalidad de préstamos, ¿no? Esto se va a hacer, se puede hacer a través de distintos instrumentos financieros, están las líneas ICO Verde, ICO Empresas, Emprendedores, etcétera, en otros, digamos, el sector financiero aquí, las entidades financieras son clave para que esos recursos puedan canalizarse y llegar verdaderamente al tejido productivo, ¿no? Siguiendo a lo que os decía, ¿no?, las inversiones, esto es el contexto general y llegamos a los PERTE, ¿no? Bueno, pues hay, estos PERTE prevén movilizar más de 41.000 millones, ¿no?, de los que, como os decía antes, esos objetivos estratégicos, pues en torno a un 40% de los recursos están destinados a actuaciones en transición verde, ¿no?, y el que nos ocupa hoy, ¿no?, del que vamos a hablar, el PERTE de descarbonización industrial, pues lo tenéis ahí a la derecha de esta figura, es el quinto con mayor dotación presupuestaria, y como os indicaba al principio, dados los volúmenes, pues esto no es menor, ¿no? Y, bueno, el 46%, también esto es importante, de ejecución del PERTE de descarbonización industrial, pues corresponde a la convocatoria que presentamos en esta sesión, ¿no?, sobre actuaciones integrales para la descarbonización de la industria manufacturera, ¿no? Y ahí hay, pues, asignados unos 1.000 millones, además de otra asignación directa de 450 millones a Arcelor y tal, ¿no? Y esto en el contexto que es, digamos, PERTE de descarbonización industrial en el contexto de los PERTE. Y ahora, yendo en concreto al PERTE de descarbonización industrial, ¿no? Bueno, pues ahí hay, como veis, 3.170 millones para implementar cuatro líneas de actuación para impulsar esa transición de la industria hacia modelos más sostenibles, ¿no? Facilitar esa transición, dotar de fondos a las actuaciones necesarias para que el sector privado pueda acometer este cambio, ¿no? Y ahí hay, pues, estas cuatro líneas que os decía, pues hay una primera destinada a descarbonización de instalaciones industriales ya existentes y con cargo a esta línea, pues está previsto también, esto es importante, que se lance una próxima convocatoria. Es decir, que, lo digo porque el plazo es tan ajustado ahora, las empresas que veáis oportunidad, que veáis interés en este ámbito, bueno, se prevé que haya más opciones una vez vaya avanzando el año. Luego también hay una segunda línea, una segunda convocatoria orientada a nuevas instalaciones manufactureras descarbonizadas y las otras dos, pues, se componen de ayudas que la Comisión Europea orienta o enmarca en proyectos de interés común sobre la cadena del hidrógeno, ¿no? Para empresas que ya estén validadas para participar en estas convocatorias europeas. Y, por último, también se va a lanzar un estudio para poner en marcha un piloto que facilite el acceso a un fondo de apoyo a los contratos por diferencias en carbono, que también es un tema muy importante para garantizar la competitividad de la industria europea frente a otras geografías, ¿no? Que están, pues, también compitiendo en este ámbito. Y aquí, hasta aquí, esta introducción muy general, contexto, y pasamos ahora a hablar sobre las ayudas, ¿no? Mi compañera Ana Domínguez os va a dar este detalle que os anticipaba al principio, modalidades, quiénes, qué requisitos, qué tipo de actuaciones, qué gastos son subvencionables, todo ese nivel de detalle, lo más desgranado que hemos podido ver, pero por favor, cualquier cosa, trasladárnosla. Muchas gracias. Adelante, Ana. Muy bien. Buenos días a todos y muchas gracias. Pues vamos a ver ahora la oportunidad que tenemos en ciernes para presentar proyectos que puedan financiarse con estos fondos Next Generation y llevar a cabo, pues, actuaciones importantes para nuestra industria manufacturera que pasan por esos procesos de descarbonización, de reducción de las emisiones y que, bueno, pues, en distintos ámbitos dentro de la industria, lógicamente es un reto, ¿no? A día de hoy poder tener un sistema productivo más verde y más eficiente. Bien, pues, la convocatoria que tenemos, como comentaba anteriormente Diego, está dotada con 1.000 millones de euros de fondos Next Generation que se van a canalizar en un 50% a través de subvenciones y otro 50%, 500 millones, en la modalidad de préstamos. Para acceder a estos recursos tenemos de plazo desde el próximo miércoles, 24 de enero y hasta el 17 de abril. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que se trata de un proceso de concurrencia simple y ¿esto qué implica? Bueno, pues, que aquellas empresas, proyectos que se presenten antes van a tener más opciones de ser beneficiarios porque las ayudas se van a ir otorgando por orden de solicitud hasta que se agoten los fondos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí sí que el reto es llamativo o, digamos, intenso toda vez que ya los primeros días van a poder irse presentando proyectos y en cuanto se agoten los recursos se cerrará esta ventana de oportunidad, ¿vale? Sin embargo, también es cierto, como adelantaba Diego, que no es la única oportunidad que vamos a tener dentro del PER de descarbonización industrial porque está comprometido para este ejercicio de 2024 más convocatorias, algunas también de actuaciones integrales para la descarbonización y otras de plantas existentes, digamos, y otra para plantas nuevas descarbonizadas y eficientes, ¿vale? Las ayudas, además, en este contexto de la convocatoria actual pueden llegar hasta el 80% del presupuesto financiable de los proyectos. Por tanto, sí que son ayudas que ciertamente van destinadas a promover, a impulsar que los procesos de descarbonización industriales sean efectivos y que se tome, bueno, pues ahora mismo la oportunidad con los fondos Next Generation para transitar hacia ese sistema productivo más sostenible. Bien, la ayuda, además, bueno, pues va a ser gestionada por el Ministerio de Industria y es a través de la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa a través de la que se tendrá que tramitar la propia solicitud. Bueno, pasamos ahora a ver cómo, qué tipo de ayuda. Decíamos que de los mil millones a la mitad haga subvención, a la mitad a través de préstamos, bueno, pues esta es la modalidad en la que se pueden pedir las ayudas y esa opción del solicitante, ¿vale? Cada una de las empresas, de las entidades, puede determinar qué porcentaje desea de subvención y, en su caso, de préstamo, una combinación de ambas o tal por una única de las modalidades. Veis en la presentación que estamos proyectando que, en el caso del préstamo, bueno, pues las condiciones también son ventajosas, precisamente para que se puedan utilizar estos recursos para los proyectos objetivos, bueno, pues con importes que pueden llegar hasta cinco veces los fondos propios de los solicitantes, los plazos de amortización largos, diez años con tres de carencia, tipos de interés también más ventajosos, ¿no?, que los de mercado y, bueno, pues sistemas de, digamos, de otorgamiento de estos préstamos fáciles para que, bueno, pues puedan acceder a estos recursos. En todo caso, también es cierto que, bueno, pues los proyectos nunca son financiables al cien por cien y, por lo tanto, aquí también el acceso a financiación bancaria para, digamos, acometer estas inversiones en los plazos que se establecen. Bien. Pasamos ahora a conocer quién puede solicitar estas ayudas, quién puede ser beneficiario. Bueno, pues es bastante amplio el espectro porque cualquier sociedad mercantil, dependientemente de su personalidad jurídica o forma jurídica, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, etcétera, van a poder presentar sus proyectos de forma bien individual o, si lo prefieren, en agrupación entre varias empresas. Además, aquí es posible que empresas de todo tamaño, desde las más pequeñas a grandes empresas, pueden también concurrir a esta convocatoria. Lo que sí que han de verificar es una experiencia de al menos tres años en el desarrollo de una actividad industrial. ¿Vale? Y esta actividad industrial, bueno, pues también puede ser muy diversa. Recogemos algunos ejemplos de industrias, pues desde alimentación, textil, madera, papel, también de fabricación de muebles o sector metalúrgico. Bueno, pues muy diversas industrias. De hecho, están comprendidas todas las divisiones de CENAE, 7, 8, 10 y hasta la 22, hasta la 32, perdón. Por lo tanto, bueno, pues el espectro es muy amplio y no es necesario que este CENAE conste en los estatutos de la empresa, sino que lo que se pide es que exista una actividad de forma efectiva de carácter industrial. ¿Vale? Por lo tanto, también hay flexibilidad en cuanto a ese perfil de beneficiario. Bien, pasamos ahora a conocer un poco qué requisitos tienen que cumplir los proyectos. ¿Vale? Cualquier empresa industrial, del ámbito industrial, puede presentarse, pero tiene que cumplir una serie de requisitos, ese proyecto o proyectos objeto de la financiación a través del PERTE de descarbonización industrial. Bueno, pues se van a poder presentar uno o más proyectos primarios, pero sí que tiene que tener un objetivo claro y es que estén orientados a la descarbonización de una sola planta o instalación industrial existente para reducir las emisiones de esa instalación industrial. Y eso tiene que, eso sí, muy importante porque no puede ser, en el caso de presentarse de forma agrupada, que se utilicen pues distintas instalaciones industriales de distintas empresas para concurrir al PERTE, sino que todas las actuaciones tienen que estar en torno a una sola planta industrial. Además, también se exige que el presupuesto de ese proyecto trator, y cuando hablamos de proyecto trator, es o bien uno único o bien uno agrupado por varios proyectos primarios. Pues el conjunto, el proyecto trator, tiene que tener un presupuesto de al menos un millón de euros, ¿vale? Esto, bueno, pues en algunas o en muchas de los proyectos que cabe esperar va a ser factible, ¿vale? Porque hay inversiones, bueno, pues de envergadura y además teniendo en cuenta también los porcentajes, digamos, de subvención y préstamo que se otorgan, bueno, pues se puede, digamos, atender a esa ambición en las inversiones que se quieran acometer, ¿vale? Pero sí es otro de los requisitos a verificar. Un tercer elemento es el carácter incentivador, y esto se refiere a que todas las inversiones que se vayan a realizar tienen que comenzar una vez que se presenta la solicitud de la ayuda. Y ahí hablo de presentación, no de adjudicación de esa ayuda, sino que tras la presentación ya se podrían implementar. Esto también es importante a tener en cuenta si ahora mismo no llegamos a esta convocatoria y tenemos que ir a una próxima, bueno, pues el carácter incentivador es muy común y seguramente se exija en esa siguiente convocatoria y ahí, bueno, pues el cronograma o los tiempos de ejecución, pues son también relevantes. Y vamos a esperar a otra convocatoria, bueno, pues también mejor planificar esas inversiones para que puedan ser financiadas en esa siguiente convocatoria. Y luego la ejecución de los proyectos. Una vez que se presenta la ayuda ya se pueden, como decía, iniciar las inversiones, pero si bien los plazos tienen que ir hasta el 31 de marzo de 2026. Eso es un poco el horizonte para ejecutar estos proyectos. Sabemos que, bueno, pues sí, es un horizonte ambicioso porque son proyectos que, bueno, pues en general puede ser de cierta envergadura, pero lo que se quiere es, digamos, impulsar, acelerar esta transición, esta descarbonización y de ahí los plazos, junto también con las exigencias que establece la Comisión Europea para el desembolso de los fondos Next Generation y que, lógicamente, bueno, pues se habla de marzo del 26 por la reglamentación y las indicaciones o aprobación que ha establecido Bruselas. Bien. No obstante, sí es cierto que a esa fecha, a marzo del 26, no es necesario que, digamos, verificar las emisiones, la reducción de emisiones que se requiere, sino que, bueno, pues tienen que estar todas las inversiones ejecutadas, aunque luego, bueno, pues se permitan algunos ajustes, ¿no?, para efectivamente implementar o verificar esa reducción de emisiones. Que precisamente, es el siguiente punto que trasladamos, tiene que ser superior, igual o superior a 3.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, ¿vale?, o un 30%, la reducción tiene que verificar un 30% respecto a las emisiones de 2022. Lo que se va a hacer es el cálculo para un determinado nivel de producción, cómo eran las emisiones en el 22, cómo son una vez que se ejecuten las inversiones sujetas a la financiación del PERTE, ¿vale? Y ahí ese 30% es el que ha de verificarse, ¿vale? En el caso, además, de ciertos proyectos, instalaciones que estén sujetas al régimen de comercio, de derechos de emisión, pues tiene que cumplirse que, una vez que se implementa el proyecto, todas las subinstalaciones que están sustancialmente por debajo de los valores de referencia, ¿vale? Estos son, bueno, pues proyectos o instalaciones específicas de este régimen de comercio de derechos de emisión. Un elemento adicional que se requiere para que los proyectos sean subvencionables es la presentación de un plan de eficiencia energética y transición ecológica, que un poco, bueno, pues al final lo que detalla es esa hoja de ruta para la descarbonización de esas instalaciones hasta 2030. Bien, esa plata industrial sobre la que se van a ejecutar las acciones, bueno, pues que se proyecte esas medidas que van a permitir reducir las emisiones. Un elemento también muy importante exigible para cualquier fondo Next Generation, proyecto financiado con fondos Next Generation, es el cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medioambiente. Y esto, bueno, pues se ha de verificarse también en este caso a través de una memoria de evaluación sustantiva que se tiene que presentar, pues, en el momento de la solicitud, ¿vale? Y luego, posteriormente, una vez que se realiza esa solicitud y antes de que se resuelva la concesión, también se solicitará un informe y ahora sí emitido por una entidad de certificación acreditada para verificar este cumplimiento del principio de NSH. Y ya por último, entre los requisitos principales que tienen que tener los proyectos, destacamos el cumplimiento o la contribución a los objetivos climáticos, que tiene que ser de al menos un 40%, por ese principio de sostenibilidad que permea en este parte de descarbonización industrial. Pasamos a continuación a ver el tipo de actuaciones que se pueden llevar a cabo y aquí tenemos siete líneas principales de actuación y marcamos un poco más oscuro, en sombreado naranja oscuro, aquellas en las que al menos un proyecto primario, si configuramos un proyecto trator con varios proyectos primarios, al menos uno de ellos tiene que estar enmarcado en una de estas líneas que identificamos con naranja oscuro. Y en general, las posibles líneas de actuación son descarbonización de fuentes energéticas, gestión energética de los procesos industriales, también tenemos una línea de descarbonización por reducción de los recursos naturales y otra de captura, almacenamiento y uso de carbono, estas cuatro enmarcadas dentro de lo que sería la reducción de emisiones directas de la instalación industrial a descarbonizar. Una quinta línea sería la mejora sustancial de la eficiencia energética por ahorro de energía eléctrica, sexta línea instalaciones de energías renovables para autoconsumo de las plantas industriales y por último, actividades de investigación, desarrollo e innovación para impulsar la descarbonización. Y aquí la tipología de proyectos es muy variada, por ejemplo, dentro de los de descarbonización de fuentes de energía podemos sustituir combustibles fósiles por equipos eléctricos, podemos implementar tecnologías para incorporar, por ejemplo, el hidrógeno verde en los procesos industriales o también hornos híbridos de gas natural que son objeto de algunas también de las iniciativas que están impulsándose en el marco de este PERTE. En la gestión energética de los procesos industriales hablamos, por ejemplo, de proyectos que impulsen la recuperación de calor o frío en esos procesos productivos, aprovechar la energía de flujos secundarios o incluso también la digitalización para la mejora de la eficiencia energética y esos flujos térmicos que se producen en las instalaciones industriales. En materia de descarbonización por reducción de recursos naturales, pues podemos estar pensando, por ejemplo, en la utilización de materias primas secundarias que ya vengan de procesos de reciclado o utilizar subproductos de residuos y que sean valorizados esos residuos y luego puedan sustituir fuentes primarias o materias primas fósiles primarias. En tema materia de captura y almacenamiento y uso de carbono, aquí podríamos plantear proyectos vinculados a instalación de equipos de captura de carbono para emisiones de procesos y otras emisiones que no procedan de combustibles fósiles o soluciones para almacenar dióxido de carbono. En cuanto a la mejora de la eficiencia energética, desde la optimización de motores, turbinas, sistemas de bombeo, equipos que consuman energía eléctrica, mejora, optimización de sistemas también de aire comprimido, etcétera. Muy amplio también este alcance, ¿no? Y ya por último, pues en instalaciones de energías renovables, sistemas de producción energética a partir de eólica o de otras fuentes de energía renovable para autoconsumo, también sistemas de producción, de cogeneración energética para aprovechar gases residuales, incluso en algunos proyectos industriales estamos viendo esa tipología de actuaciones. Y ya en materia de IMAX de MASI, proyectos precisamente de investigación industrial que permitan desarrollar nuevas tecnologías que estén orientadas a la electrificación de procesos, también construcción de plantas piloto, ¿vale? Para tener un efecto o testar determinadas tecnologías innovadoras que permitan la reducción de emisiones. Bueno, pues como veis, un espectro también muy amplio en lo que a proyectos, actuaciones se refiere, ¿vale? Por lo tanto, casi cualquier empresa que realice una actividad industrial va a poder optar a estas ayudas. Las modalidades o las actuaciones elegibles son muy diversas. Y pasamos ahora a ver, bueno, pues algunas de las partidas de gasto que se pueden subvencionar. Y aquí también tenemos bastante diversidad de gastos elegibles que van a estar, eso sí, pues en función de la línea de ayudas por la que se opte, bueno, pues así tendremos unas partidas de gasto u otras que se puedan, digamos, presentar para la subvención o financiación reembolsable. ¿Qué se incluyen con carácter general? Bueno, pues desde aparatos y equipos productivos, ¿vale? Aquí toda la maquinaria que contribuya a descarbonizar esa planta industrial, pues va a poder ser objeto de financiación. También, bueno, pues procesos o proyectos de investigación de patentes, edificios, instalaciones, bueno, gastos de personal, estudios de viabilidad, a veces, bueno, pues también un poco en esa línea, ¿no?, de generar test o plantas piloto, pues también podemos incorporar estudios de viabilidad o medioambientales que reciban estos apoyos, ¿vale? Y, bueno, pues un largo etcétera, lo que sí, bueno, pues se va a poder subcontratar, además, parte de las actuaciones a terceras empresas. En caso de dotar por esta subcontratación, tenemos que tener en cuenta que hasta el 90% de los gastos subvencionales podrán ser subcontratados, ¿vale? Y aquí, bueno, pues abre también, digamos, una cierta flexibilidad a cómo se configuran esos proyectos, porque se puede dotar por constituir, digamos, una agrupación con varios proyectos primarios o, en algunos casos, va a ser más interesante recurrir a la subcontratación de parte de esas actividades que se van a llevar a cabo. Pasamos a continuación a ver la intensidad de las ayudas, ¿vale? Inicialmente decía que un 80%, hasta un 80% del presupuesto subvencionable iba a poder ser apoyado por los recursos del PERTE, de descarbonización industrial. Bien, pues ese, digamos, límite máximo va a estar condicionado un poco por la tipología de proyecto, por la línea de ayuda por la que se ote, como vemos reflejado en esta tabla. Y, además, se establecen unos límites, ¿vale? Límites que van a fijarse por empresa y por proyecto primario, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de la línea, por ejemplo, proyectos de investigación industrial, pues van a tener un límite de ayudas de 35 millones de euros. Aquí se computa tanto la subvención como el equivalente en préstamo, ¿vale? El nominal de préstamo. Y, bueno, pues otras de las categorías, pues por ejemplo, proyectos de eficiencia energética, pues tienen una limitación de hasta 30 millones de euros. Bueno, pues en general, distintos límites por proyecto primario y empresa. Y, además, bueno, pues la intensidad de esas ayudas, el apoyo, va a depender del tamaño de la empresa. Así, bueno, pues aquellas empresas más pequeñas, lógicamente, pues tienen o van a percibir una mayor intensidad de ayuda. Y por eso, bueno, pues estos proyectos, aunque sí es cierto que, como comentaba al principio, tienen que tener cierta dimensión. Estamos hablando de un millón de euros de presupuesto mínimo. Pero es importante también remarcar que aquellas empresas más pequeñas, el porcentaje de ayuda es muy elevado, ¿no? Y, entonces, bueno, pues puede ser también el momento para desarrollar estos planes de transición industrial y de, bueno, por refuerzo, ¿no?, de su capacidad competitiva gracias a estos recursos que pone sobre la mesa el plan de recuperación. Y pasamos ya a continuación y para cerrar un poco los principales elementos o características de la convocatoria que se abre el próximo miércoles, pues por determinar la modalidad o el sistema en cómo se van a recibir las ayudas. Aquellas empresas que soliciten las ayudas de esta primera convocatoria del PERTE van a recibir, en el caso de ser adjudicatarias o beneficiarias, un único pago y, además, con carácter anticipado a la ejecución de las actuaciones. Y, pues para ello, para recibir este pago han de constituirse garantías, ¿vale? Entonces, a través de la entidad financiera y aquí, bueno, pues tanto Cuchabán como Cajasur están a disposición también para apoyar, ¿no?, en este proceso de constitución de garantías para poder obtener ese pago de las ayudas. Y las garantías, fundamentalmente, bueno, pues van también a depender de la modalidad de ayuda que se elija o subvención o préstamo, ¿vale? Y si quedan de aportarse, pues una vez que se notifique el requerimiento, o sea, en ese proceso ya de evaluación de las candidaturas, de los proyectos presentados, bueno, pues se van a notificar aquellos potenciales beneficiarios que se les concede esa ayuda y tendrán 15 días para presentar las correspondientes garantías. En el caso, bueno, pues de subvención va a depender el importe de la garantía de la, digamos, participación de la empresa dentro del proyecto Trator. Sobre todo esto, bueno, pues es importante si hay varios proyectos primarios, varias empresas que están aportando o contribuyendo al proyecto presentado. Y así, bueno, pues se establece en función de esa cuota, digamos, como es de participación, pues el nivel de garantía que se va a exigir. Vale, en todo caso, pues hay que presentar garantías por cada empresa y por cada proyecto primario. Y luego, por la parte de préstamo, aquí las garantías son menores. Esto también es un aspecto a tener en cuenta porque decimos, bueno, pues sí, la expectativa es que pueda requerirse más subvención en general, y así lo hemos visto en otros PERTES, que préstamo. Pero, bueno, sí es cierto que también las garantías, en este sentido, son más reducidas en el caso de dotar por préstamo. Entonces, bueno, pues quizás una combinación de ambas modalidades pueda ser interesante. Y en el caso del préstamo, lo que va a determinar esa cuota o ese nivel de garantía a presentar es la calificación financiera del beneficiario. En función de ese nivel de calificación financiera, a partir de las cuentas anuales presentadas, las de 2022, pues va a determinarse la exigencia de las garantías. Y un poco hasta aquí serían estos elementos clave que han de tenerse en cuenta si queremos, pues ya participar en esta primera convocatoria del PERTES de descarbonización industrial, que reitero, pues abre ya la próxima semana. Y para la que ahora, pues vamos a ver un poco, si estamos en el punto de presentar proyectos, bueno, pues cuáles son los requisitos documentales, un poco las necesidades de recabar información para poder solicitar las ayudas. Paso la palabra a Jaime para que pueda trasladaros estas cuestiones. Vale, perfecto. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues voy brevemente para recapitular un poco cuáles son las claves de la solicitud de las ayudas. Como os comentaba Ana, la solicitud se tiene que ir en torno a una instalación productiva en la cual hay que presentar un proyecto tractor. Este proyecto tractor puede estar constituido de uno o varios proyectos primarios, pues, por ejemplo, de reducción de emisiones, de un estudio de viabilidad, también proyectos de autoconsumo, etcétera, como os hemos comentado. Los proyectos, o sea, se puede llegar a subcontratar hasta un 90% de los gastos subvencionables y el proyecto tractor que está compuesto de todos los proyectos primarios debe tener un presupuesto mínimo de un millón de euros. No obstante, tampoco se exige un presupuesto mínimo de cada uno de los proyectos primarios. En cuanto a la posibilidad de presentarse en forma de actuación, esta agrupación debe tener su proyecto tractor dirigida a una única planta industrial y puede incluir otras empresas industriales, pero también se permite la posibilidad de que entren empresas de servicios energéticos o aquellas empresas proveedoras de conocimientos tecnológicos. En cuanto a empresas del grupo, en caso de que, por ejemplo, dos filiales quieran presentar un proyecto de una única instalación productiva, pues, lo harán en forma de agrupación. No obstante, si a esas dos filiales cada una tiene un proyecto sobre una instalación productiva, pues, lo hará cada una de manera individual. Pasamos un poco a cuáles son, cuál es la documentación exigida en la solicitud de la ayuda y, pues, bueno, un poco brevemente, los tres elementos clave son tanto el formulario de solicitud, la memoria descriptiva y el informe por una entidad de verificación acreditada en el comercio de derechos de emisión. Estos tres son los elementos claves, ya que esto es parte de la documentación que no es subsanable. Es decir, una vez presentas la solicitud, se te va a evaluar sobre estos tres documentos y, en caso de que haya algún error u omisión de información crítica a la hora de evaluar el proyecto, pues, la solicitud quedaría rechazada. No obstante, en el resto de puntos, pues, por ejemplo, en la memoria de evaluación sustantiva del DNSH, el plan específico de eficiencia y transición energética o en el calendario de ejecución, en caso de que falte información o no sea clara, pues, bueno, se hará un requerimiento de información y, entonces, pues, bueno, uno ya podrá ser, podrá modificarlo y podrá seguir adelante la solicitud. Luego os vamos a facilitar la presentación, por lo tanto, pues, bueno, podréis ver más en detalle el resto de documentación requerida. Y, bueno, en cuanto a más información, pues, siempre podéis contar con el portal de ayudas tanto de Cuchaban Next como de Cajasur Next, en el cual, por recordaros, pues, bueno, esta es una herramienta que os permite registraros en función de una serie de patrones de intereses de ayudas en el cual podréis filtrar por ayudas en función de los proyectos que querréis llevar a cabo para enteraros de más información, en el cual, pues, bueno, tenéis una ficha concreta en el cual toda la información que hemos comentado, pues, también la tenéis resumida en una ficha. Y, por último, para recapitular sobre los 10 elementos clave que creemos que son los principales clasazos, ¿no?, o highlights que os conozco que tenéis que dar, empezaríamos sobre el efecto incentivador de la ayuda, es decir, no empezar el proyecto antes de realizar la solicitud de la ayuda, que es de concurrencia simple, es decir, que esto es relevante, porque esta ayuda abre el próximo miércoles al 24 y, en el momento de la solicitud, digamos que se establecerá un orden de llegada de cada una de las solicitudes y se irá evaluando cada una de ellas. Por lo tanto, pues, al final, según la disponibilidad presupuestaria, por ejemplo, de subvención, pues, se irá dando las ayudas a las empresas. En cuanto al número de solicitudes por cada beneficiario, como hemos comentado, pues, se podrán presentar cuantos proyectos tractores que considere la empresa o que tenga, que quiera llevar a cabo. El presupuesto mínimo, como decíamos, muy importante de todo el proyecto tractor es de un millón de euros, aunque cada presupuesto, cada proyecto primario no tiene un presupuesto mínimo exigible. Se puede llegar a subvencionar hasta el 90% de los gastos subvencionables. En cuanto a la reducción de las emisiones, hay que justificar una reducción de 3.000 toneladas de CO2 al año o lo que puede suponer también un 30% de las emisiones en función de las que ya se estaban llevando a cabo en 2022. En cuanto al plazo de actuaciones, hay que acabar el proyecto antes del 30 de marzo de 2026. No obstante, sí que se establece la posibilidad de que se pueda haber una prórroga del plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de junio de 2026. Pero, bueno, en función, la fecha base partimos que es el 30 de marzo de 2026. Como también os hemos comentado, se puede presentar los proyectos de manera individual o en forma de agrupación, que en forma de agrupación nos recordamos que pueden entrar también otras empresas industriales, pero además empresas de servicios energéticos o también de proveedoras de conocimientos tecnológicos. En cuanto a activos financiables, pues es importante remarcar que se subvenciona la adquisición de maquinaria y aparatos de producción. Y, por último, que el apoyo financiero es tanto en forma de subvención o forma de préstamo, o también una combinación de ambas. Aquí cada una y cada empresa es libre de decidir cuál es la estructura de financiación que desea. Pues si prefiere que todos los gastos financiables se financien en forma de subvención o en forma de préstamo en las condiciones que os ha comentado. Entonces, pues bueno, esto es lo que consideramos los 10 principales highlights que se deben de tener en cuenta a la hora de articular el proyecto y formular la solicitud. Muy bien, pues seguimos atentos a cualquier consulta o duda que nos queráis plantear y que podéis hacerlo tanto ahora como posteriormente a través de los gestores de la red de especialistas de Cuchabank y de Cajasur. Pues ahí tenéis ese punto de contacto para trasladarle cualquier cuestión que pueda ser un proyecto específico para esta convocatoria o para cualquier otra oportunidad que se enmarque dentro del plan de recuperación o ayudas públicas. En este sentido, pues también os invitamos a tener ese contacto con vuestros gestores para, bueno, pues si lo estimáis oportuno, poder tener una reunión bilateral en la que conozcamos un poco más el tipo de actuaciones que queréis llevar a cabo y de ahí, bueno, pues ver la elegibilidad, ¿no?, para que puedan ser resubvencionadas a través de distintas convocatorias. Vale, lo que sí es cierto que empresas de todos los tamaños y de todos los sectores pues tienen oportunidades en estos fondos, Next Generation, y de ahí, bueno, pues la... también la necesidad o casi la pertinencia, ¿no?, de conocer estas ayudas sobre todo, bueno, pues para impulsar algunos proyectos de descarbonización pero también de digitalización que tienen que, bueno, pues facilitar esa modernización, ¿no?, de las empresas y reforzar su competitividad. Vale, en este sentido. Hay un par de preguntas. Sí, aquí nos preguntan y gracias por trasladarnos, Víctor, la cuestión de la reducción del 30% sobre la emisión global de la empresa o sobre el IT en concreto, ¿vale?, pues aquí lo que, digamos, que esta reducción se computa sobre el proyecto Trator, no sobre instalaciones secundarias de la empresa o sobre, digamos, esas emisiones globales que pueda tener la compañía, sino el proyecto Trator que es objeto de la subvención, de la financiación pública, ¿vale? Y también, bueno, pues esa reducción se va a medir respecto al 2022, como habíamos indicado. Si, por ejemplo, se tratase de algún proyecto que implica ampliar la capacidad productiva de la empresa, que no es descartable, bueno, lo que sí es que a efectos de computar las emisiones vamos a ver solamente una situación equiparable en términos de volumen de producción a la que teníamos hace un par de años, en 2022, ¿vale? Luego, por otro lado, nos indica Iñaki si las empresas tienen que tener tres años de actividad y esto es correcto en el sentido que de actividad industrial, ¿vale?, que es lo que se pide para poder votar a las ayudas, hay que verificar esos tres años hasta que se soliciten las ayudas. Quiero decir, los tres años van a computar, pues hasta ahora, hasta finales de enero. Bien, ¿qué se puede hacer aquí? Porque, bueno, pues nos han llegado también consultas de entidades, empresas interesadas en concurrir. Bueno, pues a veces es posible que la empresa, que pueda ser de más reciente creación, opte por, si forma parte de un grupo de empresas, porque se presente, pues la matriz, por ejemplo, que pueda tener quizás una más dilatada experiencia o actividad industrial y que subcontrate a la empresa filial o que, sí, básicamente a través de la subcontratación, porque si no toda empresa que sea beneficiaria dentro de una agrupación va a necesitar aportar esos tres años de antigüedad, ¿vale? Eso sí que también es otro elemento relevante. En el punto 10 nos indica Francisco en la elección de solicitante a elegir entre subvención o préstamo, pues si se puede detallar. Aquí la cuestión es que tenemos mil millones de euros de dotación de esta convocatoria y la mitad van a ir a subvención y la otra mitad a préstamo. ¿La empresa cómo puede articular por qué dotar por subvención, por qué dotar por préstamo? Bueno, pues en general lo que hay que ver es el proyecto concreto y los límites que tenemos de ayuda, ¿vale? Y además, como decía anteriormente, también las garantías, porque la subvención es atractiva, pero también se exigen unas garantías más elevadas. Entonces, bueno, pues a veces quizás la combinación de las dos modalidades pues pueda ser una alternativa interesante, ¿vale? Es un poco ver la estructura financiera del proyecto, porque además se requiere que al realizar la solicitud se justifique que ese proyecto pues sin esta ayuda pública no se podría llevar a cabo. Lo que queremos es articular a través de los fondos Next Generation, bueno, pues esas actividades que de otro modo quizás no se llevarían a cabo con la misma celeridad, ¿vale? Luego también nos pregunta qué condiciones se piden para considerar a una empresa proveedora de conocimientos. Bueno, pues aquí básicamente también es exigible esa antigüedad de los tres años y, bueno, pues en general es bastante, digamos, amplio la fórmula de aportar esa experiencia y lo que sí que tiene que ser claro, conocimientos específicos con los procesos con los procesos de descarbonización industrial, ¿vale? Para los que se ejecuta el proyecto. Y en cuanto al sello de PYME innovadoras y computa en los requisitos, bueno, pues a priori en el baremo digamos que no existe para esta categoría un porcentaje de ayuda más elevado, ¿vale? De todos modos, pues podemos ver si tendría algún tratamiento especial pero no lo hemos observado, ¿vale? O sea, que tenga ese sello de PYME innovadora no, digamos, no impactaría un poco en el volumen de la subvención. Lo que sí, bueno, también hay una línea que veíamos antes aunque no las he detallado pero en la intensidad de las ayudas una de las líneas va precisamente orientada a las PYMES para facilitar también que estas empresas más pequeñas puedan presentar proyectos y que, bueno, pues de alguna medida es un cajón desastre, ¿no? De actividades que no tienen por qué ser específicamente de investigación industrial o de tener un impacto digamos vinculado a medio ambiente. Bueno, pues puedan ser actividades un poquito más complementarias, ¿vale? Pero por el hecho de estar ejecutadas por la PYME pues van a ser también objeto de financiación digamos que son elegibles. ¿Vale? Y también volviendo un poco al aspecto de la antigüedad bueno, pues eso sí revestirlo a través de o bien ya digo estas estructuras, ¿no? De como nos permite una subcontratación elevada bueno, pues verifiquemos que la opción de subcontratación también está sobre la mesa y que se puede optar por ella para facilitar esa esa concurrencia o sea presentación de los proyectos. ¿Vale? Luego por otro lado y también que quizás bueno, pues algunos plante los la electrificación por ejemplo de la flota de vehículos podría ser un gasto subvencional porque nos lo han trasladado si queremos bueno, pues cambiar digamos el la nuestra flota de vehículos de propulsión de combustible fósil por por ejemplo vehículos eléctricos o incluso algunas iniciativas de hidrógeno bueno, esto no no irían no serían gastos elegibles para esta convocatoria porque bueno pues hay otras iniciativas dentro del programa MOVES que permiten financiar este tipo de proyectos ¿vale? Por lo tanto bueno, pues ahí sí que se quedarían digamos o también otro tipo de convocatorias y luego lo que sí me gustaría también enfatizar es la necesidad del cumplimiento o la complementación perdón de toda la documentación es una convocatoria como muchas otras que hemos visto que tiene una dotación elevada es atractiva pero también exige ese esfuerzo ¿no? de bueno, pues revisar toda la documentación que se solicita antes Jaime un poco listaba cuáles son esos documentos que hay que aportar porque eso bueno, pues va a determinar si se presentan adecuadamente las memorias y toda la documentación complementaria pues que el éxito ¿no? un poco en la adjudicación de las subvenciones y préstamos ¿vale? y en este sentido bueno, pues sí que se ha visto en otras convocatorias y por ejemplo la reciente del perte de vehículo eléctrico que muchas de las solicitudes presentadas fueron descartadas en algunos casos ya en primera instancia porque son documentos que no permiten su sanación por tanto si no se presenta adecuadamente ya no hay opción de ratificación y en algunos casos bueno, pues igual en esa necesidad luego ya de aportar información complementaria si no se llega a tiempo pues tampoco se va a poder ser beneficiario por lo tanto aquí recalco esa complementación de documentación de forma rigurosa y nuevamente bueno, pues ponemos a disposición ¿no? tanto por la parte de Cuchabank y Cajasur esa red de especialistas a la que cualquier cuestión a la hora de rellenar la documentación de verificar si es necesario pues aportar determinados documentos bueno, pues ahí estamos también nosotros colaborando con la entidad para que pues toda la información se pueda trasladar y que las oportunidades efectivamente podáis aprovecharlas desde el tejido empresarial y que estos proyectos pues salgan adelante si queréis también para no bueno, pues dilatar mucho más la sesión una vez que también abrimos esta ventana de posibles dudas un poco ya cuando reposéis más la información que os hemos trasladado y que también compartiremos por los distintos canales y sobre todo un punto de información importante en Cuchabank Nest y en Caja Sur Nest esa plataforma ideada para que toda la información esté centralizada y que pueda consultarse de forma pues muy muy ágil y muy actualizada pues ahí es un poco el punto los distintos puntos que tenemos de información y que ponemos a disposición de todos vale nos trasladan también una cuestión inmaculada respecto al presupuesto mínimo para y nos dice si para un un solo proyecto primario se requiere alcanzar ese millón de euros y aquí la idea es que no que ese proyecto trator que tiene que tener esa dimensión presupuestaria del millón de euros pero los proyectos primarios pues pueden ser pequeños y tan pequeños como se quiera vale lo que sí que de forma global tenemos que alcanzar el millón de euros muy bien pues damos paso ya a Javier para concluir esta sesión micro no te oímos Javier es el mute del teléfono yo creo a ver ahora ahora sí bueno pues estaba diciendo que bueno muchas gracias Ana Diego Jaime por vuestra exposición la verdad es que muy interesante como decía Ana la convocatoria la vemos como una como una oportunidad para avanzar en el reto de descarbonización que comentábamos antes y nos ha parecido interesante preparar esta píldora de información y espero que haya sido de vuestro interés a mí personalmente la verdad es que a diferencia de otras convocatorias que hemos visto pues hay cosas que sí me llaman la atención positivamente por ejemplo el tema de la concurrencia simple y no competitiva es decir que que vayan por orden de solicitud y la verdad es que bueno no nos quedan muchos años de ejecución para los fondos NEXT y espero que que vayamos cogiendo velocidad en los próximos meses destacaría destacaría también lo que es el foco industrial y manufacturero que tiene que tiene esta convocatoria que está muy muy enfocado y como decía al principio nuestras redes de Cuchabank y Cajasur están a vuestra disposición para ampliar cualquier detalle y en caso de ser necesario o de interés sería posible también organizar una reunión personalizada con AFI por tanto bueno pues nada más por nuestra parte agradecer vuestra asistencia agradecer a AFI como siempre el acompañamiento y que nos hayan compartido su experiencia y conocimiento y bueno como decía al principio esperamos contribuir a vuestra competitividad y estamos a vuestra disposición muchísimas gracias 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 gracias